...de poder venir a un evento de esta magnitud. Mira, ya viene el sol, ya viene el sol. Está amaneciendo, está amaneciendo las primeras... ...las primeras notas que se vende el amanecer hermoso en los Ruices... ...de Jamin González. ¡Epa! ¡Listo de Limón! ¡Listo de Limón! ¡Listo de Limón! ¡Listo de Limón! Ya se marchó, ay, solito no me dejó Tengo un de las ruas tan grandes que me gobiería Ya se secó el palito de limón Toda la tarde con ella me besaba Ya se secó el palito de limón Toda la tarde con ella me besaba Ya se secó, ay, lo secó el sol Ya se murió, también muro mi amor Ya se secó, ay, lo secó el sol Ya se murió, también muro mi amor ¡Gracias! 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 ¡Abía a locores! ¡Vale la puta! ¡Vale la puta! ¡Vale la puta! ¡Gracias! 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 ¡Firmaciones Raubles! ¡Unidamente a él! ¡Ay, ay, ay! ¡Pandalón blanco, pantalón blanco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese bajo! ¡Ese bajo! ¡Va a hablar! ¡Ese bajo! ¡Ese bajo! ¡Va a hablar! ¡Ese bajo va a hablar! ¡Vamos allá! ¡Los Ruices de la Pampa! ¡Vamos allá! ¡Los Ruices de la Pampa! ¡El meneíto! ¡El meneíto! ¡El meneíto! ¡Ese flojo! ¡Ese bajo! 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 No lo suban a las redes sociales Raúl No lo suban a las redes sociales Por favor Vaya a Palacón y dice Así mamacita, así Así mamacita, así Así mamacita, así, 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 así Así mamacita, así, 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 así ¡Ale, ale, 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 ale Eso es alegría, eso es alegría Y seguimos, seguimos Arriba, 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 la mano arriba Arriba, 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 la mano arriba Brigador, saltador ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora juega! ¡Ai! 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 ¡Adivina! ¡Adivina! ¡Buah! ¡Ai! 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 ¡Venido ya, Rossi! ¡Ai! Chiquito mito, chiquito mito, chiquito mito. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí seguimos gozando! ¡Póngale sentimiento, Benjamín! ¡Porque pierdo tu madre! ¡Bueno, me fui a bailar con la gente! ¡Ahí va la gente para allá a bailar! ¡Cuidado de la bocina! ¡Cuidado de la bocina! ¡Ahí va Raulito! ¡Ahí va Raulito y Benjamín! ¡Bien! ¡La Tecnología! ¡La Tecnología! ¡La Tecnología! ¡Ahí está! ¡Ahí está Benjamín! ¡Gracias con su público! ¡Hoy siguiente esta noche es la mañana! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tiene calor! ¡Tiene calor! ¡Ahí ahí! ¡Gracias! 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 Ese bajo, ese bajo. Tienes seis cuerdas. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!